Hola, hola, ¿cómo están? Soy Silvia y les quiero platicar. Si te gustan las ventas, chicas, es muy buena oportunidad esta oportunidad de negocio que te quiero platicar. Es una oportunidad de cosméticos y cuidado para la piel. Estamos en 13 países y son productos que dan resultados inmediatos. Por ejemplo, muchas veces en las ventas te pones a pensar y dices, ¿qué voy a vender? Que la gente pueda ver y que está funcionando. Entonces, por ejemplo, muchas veces te dicen, estos cosméticos, este corrector tapa tatuajes. A ver, muéstramelo. Quiero ver que tapa tatuajes. Entonces, por ejemplo, estos son cosméticos naturales, son cosméticos sin parabenos, son cosméticos que tienen garantía de lo amas en 14 días o lo devuelves todo. Cualquier cosa lo amas en 14 días o lo devuelves. Entonces, por ejemplo, este es un corrector que tapa tatuajes. Tenemos maquillajes minerales que también están muy buenos y también con el corrector y con el primer dejan una cobertura muy bonita, como si no tuvieras maquillaje. Deja una cobertura muy bonita en la piel, como si no tuvieras maquillaje, pero tapa muy bien todas las imperfecciones. También tenemos la famosa máscara 4D o el rimel 4D que te deja las pestañas súper, súper largas. Aquí no me puse una puesta y aquí me puse dos, pero es la máscara 4D, chicas, que está padrísima y está bien en el kit. Viene una en el kit o vienen en el kit. Puedes escoger diferentes kits para inicio. También viene la máscara épica que también está muy padre. Es un rimel que te deja también pestañas muy largas. Y este serum es un serum que hace que te crezcan las pestañas o las cejas. Sirio para los dos y te crecen. Yo lo uso todos los días. Si lo haces una vez al día, vas a ver resultados en seis semanas y si lo haces día y noche, vas a ver resultado en cuatro semanas. Y luego también, por ejemplo, está en todo el cuidado para la piel. Todo el cuidado para la piel te deja la piel muy bonita. Yo, por ejemplo, tenía mucha rosácea en la piel. Yo soy de Monterrey, pero vivo en Estados Unidos, en Arizona, en el desierto. Entonces se acuerda que tenía mucha rojeza aquí, como que me daba así, hay mucha comezón, mucha rojeza aquí en la parte de las mejillas y se me ha quitado. Entonces, la verdad que vale la pena. Yo por eso lo recomiendo mucho. Antes me ponía que me ponía medicamento y ahora ya no uso medicamento. Ahora nada más me pongo mis cremas. Y son poquitas cremas. Nada más me lavo la cara con mi jabón para lavarte la cara, mi serum, este serum, mi crema de día y en la noche mi crema de noche y el agua de rosas. El agua de rosas la pongo siempre después de que me lavo la cara. Entonces, eso me ha ayudado mucho a controlar mi eczema, mi rosácea. Entonces, si te interesa, es un negocio que no hay, lo único es comprar el kit de inicio que te van a dar tu kit de cosméticos con valor de $1,800 pesos o $99 dólares. Hay otra versión de un kit que te conviene más, que es el kit de lid, que vienen más productos. Vienen cinco máscaras, vienen las sombras, viene el agua de rosas, vienen dos labiales, viene un rubor, vienen diferentes productos que te convienen más el kit de lid. Si quieres empezar a vender, porque vas a pagar un poquito más, creo que pagas como $2,000 y tanto pesos, pero te va a dar más producto que ya puedes vender inmediatamente. Entonces, chicas, cualquiera de la opción les gustaría probar, díganme, porque todo es, compras el kit y no tienes que tener compromiso a comprar. Puedes probar el kit y luego tú vas viendo cómo van dándose las ventas y yo te voy a ayudar. Siempre, siempre, yo les ayudo a todas las chicas de mi equipo cuando quieran hacer el negocio, porque también hay muchas que se unen para consumo personal. Entonces, para consumo personal, tú vas consumiendo lo que tú quieres y puedes no hacer ninguna compra en seis meses y luego cuando ocupes producto puedes comprar. Entonces, depende, puede ser para negocio o puede ser para consumo personal. La única ventaja es como mujeres, como queramos a comprar producto para la piel, como queramos a comprar cosméticos. Entonces, en tu tienda tú lo compras y te pagan comisión. Entonces, eso es lo padre, pero si te interesa, ya sabes, entra y alomáscara.net o manda un mensajito para platicar, pero te va a gustar mucho. Yo estoy muy contenta, ya empecé en el 2004 y me ha gustado mucho porque el maquillaje me ha cuidado mucho la piel, se me ha hecho más bonita la piel y me gusta cómo quedan resultados. Y no me importa, por ejemplo, cuando lo vendo a mis amigas, porque ya sabe que si no les gusta lo pueden regresar. Entonces, no hay ningún riesgo ni para ellas ni para mí. Entonces, si te interesa o te gustaría probarlo, manda un mensajito para platicar. Que estén bien. Hasta luego. Bonito día.